¿Cuál es el mensaje de la ley? La ley tributaria tiene que iniciar también su estudio, pero una vez esté el Tribunal de Aforado Funcional, va a ser muy ágil, porque solamente va a tener 30 días para tomar una decisión si instruye, si acusa frente a la plenaria del Senado de Cámaras, que yo creo que va a ser muy ágil y va a cambiar completamente el juzgamiento de los aforados en el Tribunal de Aforado, en el Tribunal, que ya se llama Comisión, le cambiamos el nombre, y el plenario del Senado y Cámaras para saber si condenamos políticamente o no.